El Istrasíhuatl traza la figura yacente de una mujer dormida bajo el sol. El Popocatépetl flamea en los siglos como una apocalíptica visión, y estos dos volcanes solemnes tienen una historia de amor digna de ser cantada en las compilaciones de una extraordinaria canción. Extrasíhuatl, hace miles de años, fue la princesa más parecida a una flor, que en la tribu de los viejos caciques del más gentil capitán se enamoró. El padre angustiante abrió los ojos y díjole al capitán seductor que si tornaba un día con la cabeza del cacique enemigo clavada en su lanzón, encontraría preparados a un tiempo mismo el festín de su triunfo y el hecho de su amor. Y Popocatépetl fue a la guerra, con esa esperanza en el corazón, tomó la rebeldía de las selvas oftinadas, el motín de los ricos contra su paso vencedor, la osadía despeñada de los torrentes, la acechanza de los pantanos en traición, contra cientos y cientos de soldados, por años gallardamente combatió. Al fin tornó a la tribu y la cabeza del cacique enemigo sangraba en su lanzón. Juan halló el festín del triunfo preparado, pero no hacía el hecho de su amor. En vez del hecho encontró el túmulo en que su novia dormía bajo el sol. Esperaba en su frente el beso póstumo de la boca que nunca en la vida besó, y Popocatépetl quebró en sus rodillas el haz de flechas, y, en una sola voz, conjuró a las sombras de sus antepasados contra la crueldad de su implacable Dios. Era la vida suya, muy suya, porque contra el amor te ganó. Tenía el triunfo, la riqueza, el poderío, pero no tenía el amor. Entonces hizo que veinte mil esclavos alzaran un gran túmulo ante el sol. Amontonó diez cumbres, como una escalinata en una alucinación. Tomó en sus brazos a la mujer que amaba, y él mismo sobre el túmulo la colocó. Luego encendió una antorcha, y para siempre, quedóse en pie alumbrando el sarcófago de su dolor. Duerme en paz, Iztlacíhuatl, nunca los tiempos borrarán los perfiles de tu expresión. Vela en paz, Popocatépetl, nunca los huracanes apagarán tu antorcha, eterna como tu amor.